1.2 Las palabras como centro de la sintaxis 1.2.1 Los rasgos y su combinatoria En el apartado anterior hemos visto que resulta más apropiado empezar por las palabras que por las oraciones. 2.3 Los gramáticos actuales siguen usando el término oración porque resulta cómodo hacerlo para referirse a determinadas secuencias de palabras, pero no suelen darle sentidos tan abarcadores como los que el término tiene en la tradición. Más aún, el punto de vista que predomina en la actualidad es el de analizar las oraciones como consecuencias indirectas, y no las únicas, de las propiedades combinatorias de las palabras. ¿Cuáles son entonces estas propiedades combinatorias? Dirá usted. Las palabras son, a efectos de la sintaxis, conjuntos de rasgos, es decir, conjuntos de propiedades sensibles a sus relaciones mutuas. Estas propiedades son de naturaleza muy diferente. El gramático debe aislarlas y estudiar la forma en la que cada una nos permite explicar un aspecto distinto de su funcionamiento o de su significación. Consideremos la palabra sin. Esta palabra posee varios rasgos importantes, pero nos fijaremos solo en dos. El primero nos dice la clase a la que pertenece, la de las preposiciones. Dicho de una manera un poco más elegante, este es un rasgo categorial, lo que quiere decir que sin pertenece al mismo grupo, la misma categoría que con, desde, para y otras partículas análogas. En cuanto establecemos que sin es una preposición, esperamos que tenga un término o complemento, más detalles en el apartado 3.3. Decimos sin tu ayuda, de forma paralela a como decimos para la casa o desde mi ventana. Pero lo cierto es que no todas las preposiciones tienen el mismo tipo de complemento. Sin coincide en este punto con para o con de, en que admite también complementos encabezados por la partícula que, como en sin que ella lo supiera. Observe que esta última propiedad no es aceptada por todas las preposiciones. Ciertamente no decimos durante que te estuve esperando. Estamos seguros de que esta última secuencia le suena a usted bastante rara. Pero en cambio, sin que ella lo supiera, le suena absolutamente natural. ¿A qué se debe esta diferencia? Como ya hemos adelantado en el apartado 1.1.3 Si rechaza usted la secuencia con durante, no es porque no la recuerde, sino porque usted hace todo lo posible para combinar las propiedades gramaticales de estas palabras, concretamente las de durante y las de que. Y el sistema gramatical no se lo permite, lo que hace que choquen en su cabeza. Importa precisar que el choque se produce en su cabeza y no en el papel, en la pizarra o en la pantalla del ordenador. Este punto es de gran importancia, por lo que dedicaremos el capítulo 2 a aclararlo. Más adelante le daremos también una explicación detallada del conflicto de propiedades gramaticales entre las partículas durante y qué. Por el momento, basta con señalar que no todas las proposiciones admiten el mismo tipo de complemento, o dicho de una forma un poco más técnica. No todas poseen las mismas propiedades selectivas. La palabra sin tiene otra propiedad, pero esta no la comparte con las demás preposiciones. Podemos decir sin hablar con nadie, y también no hables con nadie, lo que significa que sin y no son palabras negativas de un tipo similar. Este es un rasgo diferente, que desde luego sin no comparte con para ni, con desde ni, con las demás preposiciones. Como es lógico, la relación que existe entre no y nadie, en no hables con nadie, es la misma que existe entre sin y nadie, en sin hablar con nadie. Esta relación se deduce del segundo rasgo de sin, que es una palabra negativa, mientras que el primero, que es una preposición, nos permite explicar otros aspectos de su funcionamiento gramatical. El mismo ejercicio que hemos intentado con sin, se podría extender a otras muchas palabras. Una parte de la gramática de sino, es decir, uno de sus rasgos, se deduce de su naturaleza como conjunción. Por tanto, comparte grupo con y o pero. Otra parte se sigue del hecho de que es un cierto tipo de palabra negativa. De hecho, exige alguna negación que la precedan, como el no llegará el lunes, sino el martes. Suponga ahora que alguien le formula la siguiente pregunta. ¿Debemos considerar que, si no, es una conjunción, o bien que es una palabra negativa? De nuestras consideraciones hasta aquí, se deduce claramente la respuesta, que viene a ser la siguiente. Si las palabras son conjuntos de rasgos, es decir, de propiedades gramaticales, cada una de esas propiedades explicará una parte de su comportamiento, de modo que la pregunta anterior no está bien formulada. Como hemos visto en los apartados anteriores, las unidades básicas de la sintaxis no son las clases de oraciones, sino las propiedades gramaticales de las palabras. 1.2.2 La posición de las palabras A cualquier hablante de español le parece absolutamente natural entender las combinaciones de palabras. Tan natural como caminar por la calle sin caerse, identificar el pitido del tren o mirar por la ventana, y reconocer lo que está viendo. Al gramático le parece, en cambio, bastante complicado el comprender por qué entendemos de manera tan natural las combinaciones de palabras. Buena parte de su labor consiste en desentrañar este misterio. Si preguntamos su opinión espontánea a un hablante cualquiera, nos dirá tal vez que entender el significado de una secuencia viene a ser algo parecido a sumar el significado de sus palabras. Pero es evidente que los significados de las palabras no se pueden sumar. El significado de beber café no es el resultado de sumar lo que significa beber cierta acción relativa a la ingestión de líquidos y lo que significa café, el líquido procedente de la semilla de una planta rubiácea. No parece que tenga sentido sumar acciones con semillas o con líquidos. De hecho, el concepto de suma apenas resulta útil en la sintaxis más allá de expresiones como 2 y 2 son 4. Abandonemos, pues, la idea y busquemos alguna otra mejor encaminada. Entender el significado de beber café Este hueco tiene una vertiente estrictamente formal y otra semántica. La vertiente semántica es consecuencia directa de lo que significa beber. La acción de beber no tiene sentido si no se bebe algo. Por el contrario, las de sonreír o bostezar sí lo tienen. La vertiente formal se reduce en lo esencial al hecho de que café ocupe la posición que ocupa en esta oración y al hecho de que, para ser interpretado como lo bebido, depende en buena medida de ello. En otras lenguas, el equivalente de café llevaría una marca morfológica llamada caso sección 3.3.4 que vendría a proporcionarnos esa misma información. Por otra parte, el hueco del que se habla puede permanecer vacío como en Juan Bebe lo que da lugar a otra interpretación. Se habla de ello en el apartado 6.4. Repasemos ahora en que las palabras que designan lo bebido en las oraciones que bebes y eso creo que yo se debió de beber tu amigo son que y eso, respectivamente. Estas palabras no están en la misma posición que café ocupaba en su oración. La palabra eso está, de hecho, bastante lejos de beber en el segundo ejemplo. Hasta el punto de que, desde eso, encontramos dos verbos antes de llegar a beber, creo y debió. La dependencia de que o de eso con beber viene a ser la misma que en nuestro ejemplo inicial. Pero si encontramos desplazadas estas palabras, es lógico pensar que tal desplazamiento cumple algún propósito que, por supuesto, también corresponde a explicar a la sintaxis. Más tareas, por tanto, para nuestra disciplina. Las posiciones que ocupan las palabras constituyen un aspecto fundamental de la sintaxis. Es lógico que así sea porque esto es exactamente lo que se deduce del segundo de nuestros tres rasgos definitorios de sintaxis. En los ejemplos que acabamos de ver, comprobamos que que y eso están al principio de su secuencia, mientras que café está al final. Pero, ¿qué quiere decir exactamente estar al principio y estar al final? Ciertamente, para definir el principio y el final de algo, tenemos que definir primero ese algo. En este libro nos acercaríamos progresivamente al concepto de posición sintáctica, uno de los aspectos fundamentales de la disciplina en la que nos estamos introduciendo. Existen dos interpretaciones de ese concepto. Las posiciones se pueden definir de manera absoluta o de manera relativa. Una analogía sencilla le ayudará a entender esta diferencia. Supongamos que Juan y María han ido juntos al cine y se sientan, como es lógico, en butacas contiguas. Consideramos ahora esta pregunta, ¿Dónde está sentado Juan? Podemos contestar de varias formas. Si contestamos a la izquierda de María, estaremos dando la posición relativa de Juan. Si decimos en el asiento 18 de la fila 15, estaremos dando la posición absoluta de Juan. En el primer caso, definimos la posición de Juan de forma relativa a la de otra persona. Si la posición de uno cambia y siguen sentados en posiciones contiguas, también cambiará la del otro, de modo que nuestra descripción seguirá siendo válida. Si damos la posición relativa de Juan, nuestra respuesta sería apropiada en un amplísimo número de situaciones. En el segundo caso, por el contrario, localizamos a Juan a partir de nuestro conocimiento sobre la disposición de las butacas en la sala, un tipo de información que resulta irrelevante en la primera respuesta. Como vemos, la diferencia entre las dos aproximaciones no es pequeña. Pasemos ahora del cine a la sintaxis. Las palabras lo y eso aparecen delante de digo en las secuencias eso digo yo y lo digo yo. En los dos casos están delante del verbo, de hecho, inmediatamente delante del verbo y al principio de la oración. Por tanto, podemos decir que tienen la misma posición. Pero se trata, como es lógico, de la posición relativa de esas palabras, es decir, de su disposición lineal. Desde el punto de vista de la posición absoluta, es evidente que lo y eso no pueden ocupar el mismo puesto, es decir, el mismo lugar en la rejilla o en el panel que constituyen el paralelo gramatical de la sala de cine. Observe, en primer lugar, que lo y eso no son palabras equivalentes. Lo es una palabra átona, es decir, una palabra que se pronuncia débilmente porque nunca recae en ella el acento y porque se apoya necesariamente en otra de la que no puede alejarse. Un verbo en nuestro ejemplo. Eso es, por el contrario, una palabra tónica, es decir, acentuada. En segundo lugar, observe que podemos decir eso digo yo y yo digo eso, pero en nuestro caso no podemos decir yo dígolo. Esto nos indica que si situamos estas palabras en alguna posición absoluta que tenemos que determinar, la relativa ya la hemos determinado, es porque conseguimos algo con ello. La oración eso digo yo no nos aporta el mismo significado que yo digo eso. Al adelantar eso, conseguimos resaltar o enfatizar esa palabra, de forma que el significado resultante viene a ser parecido al de eso es lo que digo yo. Más detalles en el capítulo 11. En cambio, el que lo ocupe en la primera posición en la secuencia lo digo yo no es opcional y no tiene nada que ver con el énfasis. Parece más bien que lo está ahí porque tiene que estar, es decir, porque esa es su posición absoluta obligatoria. En la sintaxis todos son pequeños matices. Observe ahora que cuando decimos eso lo digo yo no estamos diciendo lo mismo que cuando decimos eso digo yo. Dicho de otro modo, la contribución semántica de eso a la oración no es la misma y, como cabe suponer, tampoco lo es la posición absoluta que ocupa esa palabra. La oración eso lo digo yo ya no significa eso es lo que digo yo, sino más bien algo parecido a ese tipo de cosas están entre las que yo digo o en cuanto a eso lo digo yo. Esta importante diferencia en la interpretación de eso se sigue, como vemos, del simple hecho de introducir una partícula tan aparentemente inocua como lo pero lo cierto es que lo que esa introducción conciben es forzar una redistribución de espacios en nuestra rejilla de posiciones. Este tipo de situaciones se repite una y otra vez en la sintaxis. La relación entre eso y digo en estos ejemplos o entre café y beber en los anteriores constituye uno de los tipos de dependencia que la gramática reconoce. Cuando decimos solo hablé con él en dos ocasiones establecemos otro tipo diferente de dependencia entre solo y en dos ocasiones. De hecho esta dependencia constituye una cierta forma de influencia que podría establecerse también si esas palabras estuvieran juntas. Observe que hablé con él solo en dos ocasiones significa lo mismo si no hacemos pausa atrás solo pero algo diferente si la hacemos. De nuevo nada puede decirnos un diccionario sobre estos hechos evidentes ni tampoco sobre los anteriores relativos a las oraciones formadas con eso lo digo beber y café. Como vemos se trata de diferencias semánticas pero su estudio no pertenece a la semántica léxica sino plenamente a la semántica composicional y por extensión a la sintaxis. En los capítulos que siguen veremos otras clases de dependencias sintácticas y semánticas entre las palabras pero a partir de las consideraciones que hemos hecho en este apartado ya podemos establecer alguna conclusión provisional. Si decimos que una palabra está al principio de una oración o está delante de alguna otra palabra estamos dando información sobre su posición relativa es decir sobre su disposición lineal. A una determinada posición relativa pueden corresponder muchas posiciones absolutas. Estas posiciones absolutas son esenciales para determinar el significado que las palabras aportan a la oración. una presa en la que es posible que el diccionario no nos sea de gran ayuda. Así pues es tarea del gramático definir las posiciones absolutas en alguna rejilla conceptual que le corresponde articular y también debe establecer la relación que existen entre las posiciones que definan y la contribución semántica que harán las palabras que las ocupen. Si podemos hablar de la posición absoluta de Juan o de María en el cine es porque conocemos la disposición de filas y de butacas de la sala. No es tan sencillo delimitar el equivalente gramatical de esa distribución de espacios, es decir, el panel o la rejilla que nos permita analizar las posiciones absolutas de las palabras cuando se combinan entre sí. De hecho, la delimitación de esa rejilla y la coincidente distribución de espacios gramaticales es una tarea relativamente reciente, todavía no culminada y polémica en algunos de sus aspectos. La sintaxis formal la ha asumido como uno de sus objetivos fundamentales. La sintaxis es una disciplina muy antigua, pero el concepto de posición que ha manejado siempre, con escasísimas excepciones, ha sido el de posición relativa. La razón hay que buscarla, al menos en la tradición occidental, en el hecho de que el latín era una lengua que admitía una gran variación en la forma de combinar las palabras, recordaremos brevemente por qué en el apartado 3.3.4, lo que llevó a no pocos gramáticos a entender, no siempre de forma expresa, que esa relativa libertad posicional era una opción básica que se daba por supuesta en los sistemas lingüísticos. De hecho, el orden de las palabras solía analizarse en un capítulo relativamente marginal de los tratados tradicionales de sintaxis en las lenguas románicas, y en él se presentaban las variaciones posicionales como una peculiaridad que dependía de factores retóricos o estilísticos. Esta forma de ver las cosas ya es minoritaria en la actualidad. Los gramáticos actuales no dan por supuesto que las palabras hayan de ocupar varias posiciones. Todo lo contrario, la pregunta fundamental es por qué las ocupan cuando las ocupan. El gramático ha de explicar las asociaciones a distancia que se producen en esos casos. Ha de restringirlas, puesto que es evidente que las posiciones no son arbitrarias. Ha de asociar esas combinaciones con los significados que transmiten y ha de determinar en qué afecta todo ello al diseño general del mapa que poco a poco trata de construir. ¡Gracias!